Quería hacer un ensayo con una forma de onda determinada, no cualquier forma de onda, este tiene generador de funciones, pero quiero hacer con una forma de onda determinada, que es esta, la forma de onda de la corriente de una fuente switching típica, y ver cómo responde un interruptor diferencial, por ejemplo, a esta forma de onda. Entonces, pasé esta forma de onda a la computadora, y de esta forma puedo, digamos, poner varias veces esta forma de onda, generar un sonido que sea esa misma forma de onda. Ven, acá tengo, creé un programita que es este de acá, que en realidad me lo creó Pablo, Pablo, un amigo Pablo Aguilar, me creó este programa en Python, que me agarra la forma de onda, me genera un sonido, y con ese sonido lo que hago es amplificarlo con un amplificador de audio como este, y poder tener cualquier valor RMS de la corriente, pero exactamente con la misma forma de onda real, medida con una punta de corriente, como esta punta de corriente, ven, con esta punta de corriente puedo medir la corriente, agarrarla con el osciloscopio, pasarla a la computadora, generar un WAV, un sonido, y ese sonido amplificarlo, y metérselo a cualquier tipo de equipo que yo quiera probar.